Música Y por eso te alabamos Señor Música El muro se cayó, el ejército El muro se cayó, tanto gloria a Dios El muro se cayó, el ejército El muro se cayó, tanto gloria a Dios Con los rinquitos, con los rinquitos Con los rinquitos, el muro se cayó Con los rinquitos, con los rinquitos Con los rinquitos, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el muro se cayó El morro se cayó, el ejército El morro se cayó, dando gloria a Dios El morro se cayó, dando gloria a Dios Con un brinquito, con un brinquito El morro se cayó, con un brinquito El morro se cayó, dando vueltas Y dando vueltas, el morro se cayó El morro se cayó El morro se cayó, el ejército El morro se cayó, dando gloria a Dios El morro se cayó, dando gloria a Dios Y dando vueltas, y dando vueltas El morro se cayó, dando vueltas Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el morro se cayó Música Gracias.